Y continuamos. Listo, entonces, ¿quién me puede recordar en cuál quedamos? Mientras ni de aquí la grabación y demás. Y podamos comenzar. ¿En cuál propiedad quedamos? ¿Quién me puede mencionar eso? Miren su cuaderno, por favor. Vamos revisando ahí el cuaderno. ¿En cuál quedamos? Para poder iniciar. O sea, leámosla. ¿Quién la puede leer? ¿Quién la puede leer? Sí, Iván. Listo, escuchamos. Escuchamos, escuchamos. ¿Quién la puede leer? La damos en computativa. Profe, yo. Bien, no sé. Bueno, cualquiera en este caso. Puede ser Andrés. ¿Puede leerla? ¿En cuál quedamos? Listo, profe. Pues la última dice su multiplicación de dos números. Creo que anoté mal conmutativa. Entonces, A por B igual a B por A. Ahí quedamos. ¿Y dimos el ejemplo? Sí, señor. El ejemplo es... ¿Listo? Sí. ¿Y cuál es? El ejemplo es 8 por 2 igual 2 por 8 y pues abajo en cualquiera de los dos da 16. Ah, listo. Pero bien, Andrés. No, no la anotó mal. De pronto algunas... O le faltaron algunas palabras. Quedamos en la que decía. La multiplicación de dos números. Entonces, ahí lo puede arreglar Andrés. ¿Sí? Es conmutativa. Entonces, miren que de igual forma en multiplicación y suma, conmutativo no se refiere a lo mismo, ¿no? Que independientemente de donde coloquemos los factores, ¿sí? En el caso cuando es multiplicación y sumando es cuando es suma. Nuestro resultado es el mismo como nos decía Andrés. Entonces, quedamos en esa que era la número 6. ¿Listo? Que ayer hubo una confusión ahí. Después, o vamos a pasar a la número 7. Ahora sí. Entonces, número 7. Que nos dice lo siguiente. Entonces, la voy a colocar ahí en la tabla. ¿Bien? Entonces, número 7. Número 7. Ya la voy a colocar ahí. Que nos dice lo siguiente. La número 7 nos dice. La multiplicación de dos números. Vamos acá. Siguiente. La multiplicación. De dos números. La multiplicación de dos números. La multiplicación de dos números. Reales es cerrada. No reales. Es cerrada. ¿Listo? Hay una coma. Escribimos acá. Si. A y B pertenecen a los reales. ¿Listo? Pues la multiplicación en este caso de A por B. Va a pertenecer también a los reales. De igual forma como la suma, ¿no? Aquí, entonces, volvemos a tener el mismo comprensor. O muy similar al enunciado. Pero teniendo en cuenta que solo se va a aplicar. O lo estamos tomando en cuenta para la multiplicación. En el momento que multipliquemos dos números reales. Pues, nuestro resultado también va a pertenecer a los reales. Entonces, ahí podemos hacer un ejemplo. Tomando, pues, cualquier valor. Aquí estamos tomando valores sencillos como por simplemente dar algunos el ejemplo. Y que, pues, podamos ver qué sucede. En este caso, podemos tomar que A es igual, entonces, a 10. B, digamos que es, en este caso, 6. ¿Listo? Y, pues, esto, pues, simplemente vamos a obtener, pues, nuestro resultado. Entonces, miren que el número 10 es un número real. 6 también. Y nuestro resultado, pues, de igual forma nos va a dar un número real. Eso es. Miren que se aplica en suma y multiplicación. Entonces, en la suma, de igual forma, si sumamos dos números reales, nos da uno real. En la multiplicación, si multiplicamos dos números reales, nos da otro número real. ¿Listo? Bien, ahora, vamos a continuar con la 8. Creo que ya están ahí ustedes al día con la 8. Y la 8, pues, dice lo siguiente. El producto, en este caso, la multiplicación de dos números reales, también se cumple en la multiplicación que es asociativa. Entonces, voy a borrar acá el ejemplo, ustedes, recuerden que esto es un ejemplo. Ustedes pueden tomar cualquier valor. En este caso, yo tomé A como 10, A B como 6. Ustedes pueden reemplazar. Recuerden que A y B pueden tomar cualquier valor. ¿Listo? Entonces, borro acá. para copiar la número 8. Listo, la número 8, entonces, nos dice lo siguiente. El producto de números reales, cualquiera, entonces, a nivel general, es asociativo. Listo, acá una coma, escribo en la forma, entonces, que ya lo hemos visto. Lo único que cambia es el signo, que es A, recuerden que este puntico es multiplicación. En este caso, no lo tomamos como una X, porque a veces ya se puede confundir con otras operaciones. B por C. Entonces, miren que siempre que hablamos de asociativo, vamos a encontrar lo mismo, ¿no? En este caso, primero se agrupan los dos factores, los dos primeros factores, A y B, y luego se agrupan, pues, B y C. Esto es lo único que cambia. En la suma también encontramos esto, pero que, acá con signo más. Entonces, siempre que hablemos de la propiedad asociativa, pues, ya recordemos que es cuando estamos agrupando de diferentes formas los términos que tengamos, los factores, los sumandos, etc. El pequeño ejemplo, dando, pues, valores. Pilas, en este caso, empezamos desde lo más simple, ¿no? Lo más simple me refiero a la cantidad de términos que tengamos. En este caso tenemos tres, pero pueden haber casos que, pues, generalmente, se encuentran cuatro, cinco, seis, y, pues, utilizando signos de agrupación podemos, entonces, hacer o aplicar la propiedad asociativa, que es agrupando algunos de ellos, en este caso, de A2, de A3, de A4, también varía el número que encontremos en la parte de adentro del signo de agrupación. Entonces, en ese ejemplo podemos decirle, vale, valores a esto. Entonces, no sé, que alguien participe acá, démosle valores a eso. Hagámoslo, cada uno de nosotros, bueno, en ese ejemplo, pues, reemplacemos A, B y C, entonces voy a colocar acá, A es igual, B es igual y C es igual. Y ahorita, para que alguien me dite, profe, yo utilicé tres valores, yo lo hago aquí en el tablet. Para de pronto, entonces, mirar quién está ahí atento o que ustedes puedan participar. Entonces, denle valores, cualquiera. Digan, listo, yo le voy a dar tal valor. A, B, tal valor. Y a C, tal valor. Reemplazamos ahí, hacemos la operación y vemos entonces que se cumpla eso. Con cualquier valor, recuerden que cualquier número real, podemos colocar en estas variables, A, B o C. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Un minutico, lo que nos demandamos escribir, no debería. Porque hasta la multiplicación es fácil. Entonces, para que me puedan, ya ahorita le pregunto a alguien, bueno, ¿cuáles valores le iba a A? Lo hacemos y lo vemos todos. ¿Listo? Entonces, reemplacen por los valores que ustedes quieran, no hay ningún problema. Es como para dar el ejemplo y ver que se cumple la igualdad. Es un minutico. Listo. Oh, tiene la palabra. Listo. Bien. Entonces, vamos con Valentina. Dos, cinco, siete. Dos, cinco y siete. Listo. ¿Así está bien? Sí, pero así está bien. Listo. Entonces, acá yo, gracias, Valentina. La medida que solo era nombrar, me imagino entonces que esto quedaría de la siguiente forma. Entonces, acá dos, por cinco, por siete. Esto sería igual a dos, por cinco, por siete. Solo reemplazando datos, ¿no? Y listo, multiplicamos. Entonces, si hacemos estas operaciones, aquí en este punto, pues nos da diez, ¿listo? Por siete. Aquí queda el dos. Y aquí quedaría cuánto. Listo. Entonces, Kevin, colabóreme ahí. Kevin. ¿Cuánto nos da cinco por siete? Treinta y cinco, profe. Entonces, aquí quedaría así. Listo. Ayúdenme entonces a que, Kevin, terminemos. ¿Diez por siete? Setenta. Listo. ¿Y acá? Setenta igual, setenta, sí. Listo. Perfecto. Bien. Miren que este fue el ejercicio que hizo, que nos compartió Valentina. Y, bueno, muy sencillo. Yo sé que algunos, Kevin también levantó la mano y pronto le dio otros valores a A, B y C, pero es lo mismo. Solo es simplemente ahí podemos evidenciar que nos da exactamente... Eso es como lo que dicen los profesores, que el orden afecta el resultado o algo así, ¿no? Es que sí. Miren que, yo sé que eso suena siempre, ¿no? Ustedes lo han escuchado en algún punto o en alguna clase. Que uno dice que el orden de los factores no altera el resultado, ¿no? O a veces, pues, como mucho más textual, que se utiliza en algunos libros y demás. Pero, bueno, es eso. Es todo lo que se refiere. Miren que en la suma y en la multiplicación pueden ser lo que estábamos nombrando ahorita. Aquí podemos encontrar solo tres, A, B y C, pero en algunos casos encontramos... Sería posible encontrar todo el ABC área, o sea, hasta infinitos factores o sumandos. Entonces, en este caso se llaman factores por lo que es multiplicación, ¿no? Y sumandos, pues, cuando estamos haciendo la suma o la adición. Entonces, a esto precisamente, Kevin, sí, es lo que se refiere a uno que no importa, en este caso, de la forma que agrupemos estas, cuando tenemos solo una operación, nos va a dar lo mismo, ¿sí? Nos va a dar exactamente lo mismo. Y ahí es donde podemos remitirnos a unos pasos que son muy importantes, que son los de jerarquía de operaciones. En jerarquía de operaciones, en el momento que tenemos multiplicaciones, ¿sí? Solo una operación, entonces, de las cuatro que conocemos, suma, resta, multiplicación y división. Si solo tenemos una operación en toda nuestra expresión, pues, podemos hacerlo, miren, tomando en cuenta estas cosas. Pero si ya tenemos otras, pues, debemos seguir por los pasos que nos indican cuál, qué operación debemos hacer primero. ¿Listo? Entonces, eso es Kevin o el comentario que hacía. Ahora, en la siguiente, en la siguiente, vamos, de pronto, a recordar cuál era el elemento neutro, o que debemos tenerlo muy en cuenta, el elemento neutro de la suma. ¿Quién me puede recordar eso? Aquí ya lo mencionamos. ¿Cuál es el elemento neutro de la suma? Para poder continuar. ¿Quién me puede mencionar eso? Vamos a ver si recuerdan. Ok, ¿cuál es el elemento neutro de la suma? Es muy fácil. Ahorita cuando, si nadie me responde cuando lo mencioné, van a decir, ¿en serio? Y no respondí. Y que lo mencionamos, ¿no? Ese ya lo mencionamos. O se hicieron comentarios de él, ¿no? ¿El más? ¿Profe, es el serio? Listo, Lizeth, muy bien. Perfecto. El elemento neutro de la suma, recuerden que el elemento neutro es el que operamos, entonces, si hablamos de la suma, es el que, el elemento que le sumemos al número real, y nos dé el mismo número real, pues, de lógica, entonces, muy bien, Lizeth, si yo tengo un 1, ¿cuál es el elemento neutro? Pues, 1 más 0, pues, nos va a dar 1. Entonces, en la suma es el 0. De igual forma, vamos a hablar, entonces, en la siguiente propiedad, pero ya en multiplicación, ¿quién es el elemento neutro? Entonces, yo creo que ya con esa pregunta, ustedes ya deben de imaginarse cuál es el elemento neutro en este caso de la multiplicación. Entonces, vamos ya a borro acá, y número 9, entonces. Número 9. Listo, número 9. Nos dice lo siguiente, en la multiplicación, pilas, porque una cosa es la suma, multiplicación, y miren que cambia bastante, en la suma es el 0, pero en la multiplicación, entonces, el elemento neutro es ¿quién? ¿Quién me puede? ¿Alguien ya tiene de pronto? El 1, perfecto, muy bien. Entonces, en este caso, en la multiplicación, en la multiplicación, el elemento, el elemento, neutro, es el número 1. ¿Por qué? Entonces, aquí coloco una coma, porque si tenemos A, que A, recuerden que pueden tomar, el valor, y lo multiplicamos por el 1, pues va a ser igual a A. Eso es así de sencillo. Listo, entonces, ahí, nos está diciendo, pues, muy claro. Vamos a colocar el ejemplo. Miren que aquí lo hacemos de forma general, y pues aquí, de pronto, ya reemplazando con valores cualquiera. Entonces, si ustedes quieren utilizar el mismo ejemplo que yo hago bien, si usted quiere cambiar el número, también lo puede hacer. En este caso, yo le voy a dar el número que A es 20. Si A 20 lo multiplico por 1, entonces va a 20. Miren que, yo sé que ustedes a veces dicen, no, pero es que eso está muy sencillo. Pero cuando uno está haciendo algunas operaciones, a veces entran las dudas de, de eso que deberíamos saber desde hace dato. Todo número multiplicado por 0 es 0, ¿sí? O todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Y precisamente es lo que estamos haciendo aquí. Y hay que tenerlo en cuenta, y a veces se nos pasa. ¿Sí? O a veces nos equivocamos, pero entonces, ¿para qué no? Para que lo tengamos de aquí en adelante muy presente. Entonces, todo número multiplicado por 1, pues, el resultado es el mismo número. ¿Sí? Si yo utilizo el 20, pues me da 20. Si utilizo el 5, me da 5. Y así con todos. Bueno, entonces continuaríamos con, entonces ya, la última. Que ya sería con 3 variables. Y ya voy a indicar entonces cuáles. Entonces, nos dice lo siguiente. Por esto, referencia del ejemplo, lo podían dar con cualquier otro número. Ustedes quisieran, pueden trabajar ahí, pues, cualquier número multiplicado por 1. ¿Qué pilas? ¿Cómo se llama ese 1? ¿O cuál es el nombre que recibe? Ese es el elemento neutro de la multiplicación, porque siempre vamos a obtener el mismo número que obtengamos inicialmente. ¿Listo? Entonces la 10. Y que esta es ya la última. La 10. En la 10, nos dice lo siguiente. Tomando en cuenta que tenemos A, B y C, o sea, tres valores cualquiera. Entonces, si A, B y C, ¿listo? Pertenecen a los números reales. Entonces, aquí lo colocamos. Entonces, voy a describir acá abajo para que quede pronto mejor. A, en este caso abrimos el signo de adrupación, más C, es igual a, abrimos el signo de adrupación, A por B más, abrimos el signo de adrupación, A por C. Y con esa sería la última. Damos el ejemplo, pues, claro, está dándole valores A por C. ¿Listo? Y esto es lo que nosotros, pues, conocemos muy fácilmente, no sé si alguno recuerda o ya haya visto de qué forma o por qué queda, ¿por qué teniendo esto de aquí, nos, tenemos esto de acá? ¿Quién me puede pronto mencionar? Solo viendo ahí, antes de desemplazar valores o darle valores. Miren, muchachos, que aquí nosotros lo conocemos, cuando nosotros decimos que está la distributiva, ¿no? ¿Por qué? Porque A va a multiplicar los dos factores que tengamos dentro de nuestro signo de adrupación, en este caso hay paréntesis. Por esas razones que decimos que es igual a esto. Porque si vemos entonces A va a multiplicar a B, aquí está, se expresa de esta forma, más la multiplicación de A por C. Entonces, si tenemos tres términos, pues sigue apareciendo ahí, si tenemos cuatro, sigue apareciendo ahí. Y así sucesivamente con todos los que podamos en este caso pues encontrar, ¿no? Con uno, con dos, con tres, con cuatro, bueno. Ejemplo, entonces démosle valores, ahí hagámoslo nosotros. Ejemplo, démosle valores a A, B y C, que yo coloco acá. A, B y C. Y ya alguien diferente, le pregunto a alguien diferente a Valentina pues para que me comparta cuáles fueron los valores que le dio, reemplazó y cómo quedó. ¿Listo? Entonces, dos minuticos, lo que se mueren escribiendo, yo creería. ¡Gracias! 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 Bueno, listo, vamos a ver quién aparte de Valentina nos puede colaborar con los valores y pues con el desarrollo. Dime que es muy fácil, los números elijanlos de ustedes con los que quieran trabajar. Listo. ¿Quién? Por favor, levante la manita el futuro a colaborar entonces con el ejercicio. Con los valores que le haya dado a usted cualquier valor y con el desarrollo ¿cómo nos quedó entonces? Listo, por acá. Entonces alguien levantó la manita. ¡Eric! Me escucho, Eric. Valor de A, B y C en su mismo orden. Dos, tres, cuatro. Dos, tres y cuatro. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Tres más cuatro que me imagino que quedó de esta forma. Listo. Acá quedaría dos por tres más dos por cuatro y listo. Creo que así quedaría. ¿Cierto, Eric? ¡Genial! Listo. Miren entonces que podemos ver dos formas y es dependiendo de cómo ustedes quieran trabajar a veces. Algunos dicen bueno, pero también quedaría más fácil sumar aquí esto y multiplicarlo por el dos también se puede hacer. O hacer la distributiva como tal la que estamos viendo aquí que es el dos vamos a multiplicar por el tres y por el cuatro que es lo que estamos expresando acá. Eso ya depende de ustedes como quieran trabajar pero esto es una de las formas que se puede hacer. En este caso si multiplicamos acá esto quedaría ¿qué? Dos por tres ¿cuánto me haría aquí abajo? ¿Cómo quedaría? ¿Qué números quedarían aquí? El seis y el ocho Listo. Quedaría entonces el seis el signo más y el ocho Pilas yo creo que no hay que mencionar que se apetea ley de signos ¿no? Multiplicación y división ley de signos y aquí quedaría lo mismo aquí quedaría seis ocho ¿Listo? ¿Y cuánto nos daría esto? Pues nos daría en ambos lados de nuestra igualdad catorce ¿Listo? En el ejemplo que nos están dando los valores ¿no? Pero miren que desde el principio lo podríamos hacer ¿no? Miren que algunos dicen no pues yo para que voy a alargar el proceso simplemente ¿qué es lo que hago? Tres más cuatro siete si lo multiplicamos por dos catorce Entonces es que acá es donde uno se da cuenta que la forma de trabajar de pronto no tiene que ser la misma de la que veamos en clase sino en la que usted se sienta más cómodo porque ¿de quién depende el desarrollo? De ustedes Entonces yo puedo trabajar de una forma si usted puede decir no a mí me queda más sencillo haciéndola de esta otra y pues no había ningún problema porque ahí es como ustedes prefieran trabajar o se sientan más cómodos si miren lo fácil listo aquí ya nos quedaría gracias por la participación entonces a Eric nos queda pues que catorce es igual a catorce independientemente de la forma que lo hagamos bueno listo hasta ahí entonces terminaríamos será pues de pronto las propiedades que teníamos que mencionar tener en cuenta o siempre las debemos tener en cuenta y no sé si hayan preguntas o dudas en alguna de ellas propia aquí tal cosa filas tengamos en cuenta ¿cuál es el elemento neutro de la suma? que ya por ahí Lizeth entonces el cero ¿cuál es el elemento neutro de la multiplicación? el uno el elemento neutro ¿cómo se determina? es ese valor ¿sí? que al hacer la operación que estemos haciendo sea suma multiplicación nos da siempre el mismo número o nos permite obtener el mismo número entonces pilas porque a veces uno dice ¿cuál es el elemento neutro de la multiplicación? y Lizeth es el cero y no ¿listo? bien preguntas muchachos preguntas inquietudes que tengan dudas preguntas yo creo que hay ya todos están al día bueno si no hay preguntas muchachos vamos a hacer lo siguiente dejaríamos hasta ahí la grabación en este caso ¿listo? entonces para la grabación pues para que simplemente lo que trabajamos en clase y ¿sí? Gracias por ver el video